Las cosas personales, un año en el teatro Estamos, parece que sí, ya estamos conectados Sí, sí, súper Hola, hola, espero estén súper bien Hoy tenemos una invitada muy interesante Carmen Gloria Larenas, la primera directora del Teatro Municipal de Santiago Una invitada de lujo Que por estos días está cumpliendo un año en su gestión Carmen Gloria Larenas es ex bailarina del Valle de Santiago Es periodista, de hecho yo la conocí trabajando como periodista Ella en las últimas noticias Luego fue encargada de prensa, jefa de prensa del Teatro Municipal Desde ahí se fue a Alcova Y finalmente fue gerenta de programación Directora de programación artística en el Teatro del Lago Diez años en el Teatro del Lago de una gestión impecable Donde dio a conocer el Teatro del Lago a Chile y al mundo Desde su inicio, casi Claro, y ahora Carmen Gloria está con esta tremenda responsabilidad de ser La Teatro Municipal de Santiago Una institución emblemática en la cultura chilena Una institución que marca la pauta en muchas las cosas El Teatro Municipal Y que esté Carmen Gloria Que sea la primera mujer además Son temas súper, súper, súper importantes Y además de eso El Teatro Municipal se ha mantenido muy activo Durante este tiempo de pandemia Con diferentes iniciativas súper importantes Que han congregado a mucha gente A mucho público Mucho público inclusive Que no acostumbraba a ir al Teatro Municipal Que se ha cautivado con su iniciativa Como Las Tertulias Y con una nueva última Que es Punta y Banca Que es maravillosa Encontré yo apenas la ley Y ahí está Carmen Gloria Muchas gracias Carmen Gloria Por estar acá ¿Cómo estás Carmen Gloria? Una tremenda introducción Mientras tanto Así que ahora Por favor Todo tuyo Es que tienes un currículo largo Hay que contarlo ¿no? Porque hay mucha gente Que no sabe todo el currículo Sí, está muy contenta De estar acá con ustedes Y hola Cristian Bueno Marieta Que la conozco tantos años ya Así que me da mucho gusto también A ustedes tan activos Y como todos Tratando de sobrellevar De la mejor manera posible Este desafío ¿no? Así que estoy muy feliz De estar aquí con ustedes Gracias, gracias Carmen Gracias a ti por haber aceptado También la invitación La verdad que para nosotros Es un honor Tenerte nosotros también Conversando con En este pequeño espacio Que estamos abriendo De cultura Así es que felices Felices de verdad De tenerte con nosotras Muchas gracias Pasamos de este año Estás cumpliendo un año A la cabeza De esta institución emblemática Te decía yo Tú eres una mujer Muy inteligente Muy inquieta Con muchos recursos Pero además Pero este teatro municipal Puede ser un elefante blanco ¿no? ¿Cómo ha sido este año? Para ti este año difícil Este año que ha sido complicado Para todo el mundo Mira María Te ha sido un año esperado La alegría de estar En una organización Como el Teatro Municipal de Santiago Sigue vivo Ahí en mi corazón A pesar de todos Los desafíos Que además son comunes A todas las personas No es solo nuestra organización Claramente Ha sido un año Muy diferente Muy distinto Al que yo pensé Que iba a ser O sea Tampoco uno Tiene tan Como va a ser todo Pero evidentemente Nunca pasó por mi cabeza Un octubre Tan movido Como el que fue El año pasado Que marcó el inicio Esta gestión Y tampoco Imaginé Una pandemia De estas dimensiones Así que Ha sido inesperado Ha sido excitante Por lo mismo Porque ha sido tan inesperado Que Ha sido muy desafiante Y lo que me tiene En general Muy contenta Al margen De las dificultades Y es que Hemos tenido La oportunidad De trabajar De manera Muy cercana Con el equipo Y pienso Que para una persona Una organización Que yo conocía de antes Pero volví Después de muchos años Y tener la oportunidad De vivir una experiencia Bastante límite Con personas Algunas de ellas Con las que nunca había trabajado Ha sido una experiencia Fantástica Y pienso Que hemos sacado Muy buenas cosas Que nos ha permitido Como ustedes bien decían En la introducción Estar muy activos Y muy vivos En un momento De mucho desafío Carmen Gloria Pero a ver Llevándote a este inicio Que tiene que ver Justamente con un inicio Bastante accidentado Por decirlo de alguna forma ¿Qué te pasó a ti Con tu forma? Porque finalmente Venías de trabajar En el Teatro del Lago De una forma Muy sistemática Y muy ordenada Traer como toda esa idea Y ese Ese concepto De cómo empezar A funcionar En el Teatro Municipal Y que sin embargo Se da vuelta Completamente ¿Qué te pasa a ti Como persona Con eso? Mira Yo te diría Que no es la primera vez En la vida Que me pasa Que el destino Y la vida Me pone en una situación Distinta A la que Puedo haber pensado En un comienzo Así que he tenido Otras experiencias Antes Personales Y profesionales Que me han enseñado A Por supuesto Desarrollar una visión Ir en busca De algo Pero al mismo tiempo Aceptar De alguna manera Con humildad Y con rapidez Cuando las cosas Finalmente Van por otro camino Entonces Ese ejercicio Yo ya lo he vivido Y no me cuesta demasiado Debo decirlo Que no significa Que no haya Dificultad En ese proceso Pero en general Lo acepto Con bastante rapidez Y me entrego Bastante fácilmente A lo que viene Entonces No ha sido Traumático No ha sido Terrible Tuve que Decir Ok Esto No lo voy a poder hacer Como pensé Dejarlo ahí al lado Lo miro De vez en cuando Eso mismo Transformarlo En algo más Junto a las personas Que trabajan En el teatro Para poder ir encontrando Ese nuevo camino En el que estamos Todos buscando Cómo seguir Hacia dónde vamos a ir Cuál va a ser El nuevo modelo De gestión Que hay que desarrollar Y cómo Ser capaces De dar La tormenta Para poder enfrentar Un futuro Resiliencia Es la palabra La tuya Carmen Es difícil Es difícil Es una virtud Esa difícil De práctica Lo bueno Es que eso Que está ahí Guardadito Finalmente va a empezar A madurar Solo Y que va a llegar A algún momento En que va a ser Algún quizás Más grande De lo que era Cuando lo pensaste En algún principio Mira yo creo Que es importante Uno tiene que mantener Sus sueños Pero pienso Que en posiciones Altas Como en la que Yo estoy Hoy día Uno está al servicio De la organización Y no de Gusto personal Uno tiene que tener Una visión Y uno tiene que tener Uno va marcando Un poco Un primón Y uno va Pero al final Tengo la impresión Muchas veces De que las personas Creen que uno Llega A estar Lo que también Es una opción Para darse Muchos gustos Personales En lo personal No ha sido Mi experiencia Y la agradezco Donde Donde Ojalá Vengan 163 años Más Y a la vez En este contexto De tanta transformación Que estamos viviendo No solo A propósito De la pandemia Que también Ha influido Pero estamos En un momento Histórico Como de cambio Ha habido En la historia Había otros Donde también Ha habido Pandemias Lo curioso Es que Las pandemias Siempre han marcado Por ejemplo El paso La edad media Al renacimiento En fin No es de un día Para otro A veces Un siglo completo Pero estamos En un momento De transformación Que es importante Que es difícil Y por eso Es esencial Tener Y poder Más que perseguir Sueños personales Es realmente Mirar hacia Dónde está El futuro En este caso Del teatro municipal Para los años que vienen En ese sentido Entonces ¿Cuáles serían Hoy día Los sueños Del teatro Producto de todos Estos cambios Que se han producido? Yo creo que el teatro Tiene una deuda En alguna parte Con ser capaz De socializar Y comunicar Mucho mejor Lo que el teatro Es en toda su riqueza No solo El gran espectáculo De ópera De danza O el gran concierto Que eso es muy importante Por supuesto Pero ha faltado Probablemente La capacidad De comunicar El rol social Que ha tenido El teatro Este vínculo Histórico Político Con Chile Con sus mejores momentos Con sus peores momentos Y creo que Eso es importante Creo también Que el teatro Ha sido En alguna parte Presa De ciertos Prejuicios Que lo definen Como Digamos Como parte De un cierto sector Político En particular De una cierta De una cierta Elite Social Y la verdad Que cumple Por supuesto Que hay Instancias Donde Hay que tener Un cierto poder Adquisitivo Para poder ir A un espectáculo Pero el teatro Tiene Permanentemente Políticas De Entonces Eso hace Que Siento Que hay Un prejuicio Instalado Del teatro Que dificulta Ver al teatro En su importancia En lo importante Que es Para que los mejores Talentos Lleguen Los mejores talentos De música De danza Es importante Creo que falta También una conversación A nivel más Macro A nivel social Para Definir Para poder decir Si nosotros Como sociedad Y como país Queremos un teatro Municipal Queremos que Nuestros mejores talentos En estas áreas Artísticas Tengan Una posibilidad De desarrollarse ahí Y estamos dispuestos A invertir Y apoyar Más allá De las Proyecciones Ese Proyecto Yo creo que ahí Hay una deuda También de país Probablemente histórica Creo que es algo Que es un buen momento De poder abordar De poder plantearse Nuevamente Cómo se asume Ese desafío Tiene que ver Con lo que está pasando Finalmente en toda la cultura Que todas las artes Estaban pasando Por esta crisis Y que claro Sin embargo Ustedes tampoco Están ajenos a ella No, exactamente Que no Están en medio De la crisis Sí, yo creo Que un minuto Es como difícil Porque el teatro Se ve un edificio Tan imponente Entonces claro Probablemente hay otras personas En el sector Que tienen menos Pero a mí me gusta Recordar Que somos una institución Que no es solo un edificio Que nosotros tenemos 200 artistas en la casa Somos 400 trabajadores Y somos una institución Que le damos A los artistas Que dan en el teatro La mejor dignidad Que podemos Con un sueldo Con imposiciones Con ISAPRE Con seguridad En el fondo Claro Esto debería ser la norma Si ustedes me preguntan a mí Por lo menos No es así Por distintas razones Y más allá de eso También la importancia Del teatro Es porque de alguna manera Tiene una estructura De trabajadores Que es la excepción En todo el país Entonces por eso Que a mí me parece Que esa reflexión Respecto de Qué queremos tener Como sociedad En materia artística También pasa por un escenario Como el teatro municipal Porque no es Y claro Efectivamente hacer ópera Es muy caro Son espectáculos grandes Donde interviene mucha gente Donde hay muchas especialidades El ballet también Entonces Digamos Más allá que Sacar en cara Lo caro que es producir Eso es una decisión Es decir Nos parece importante Tener un espacio Que sea De estas características Y donde tengan No la perdimos Director de turno Director de turno Sino que tiene que ver Con Lo que pasa es que se corta Está llamando Javier Que sea el Que no me llame más Porque se corta Sí, se corta Sí, hace interferencia Un poco Sí, es verdad No nos llame más Una leyenda Por favor Carmen Gloria A propósito Nunca Son de la UNIAC Pero empezaron este año Y online Hay mucha gente como ella De rincones Mucho más lejos Inclusive Cuéntanos de esa experiencia ¿Cuáles han sido Los frutos de este trabajo Que han hecho Durante estos meses? Mira Cuando se tomó la decisión Cuando tomamos la decisión De cerrar el teatro Por el tema de la pandemia Sin claridad todavía De que iba a ser Algo tan largo Nos pareció Que era muy importante Definir con rapidez La manera en que Íbamos a seguir presentes Tanto nuestros artistas Como la institución en sí Y al mismo tiempo Poder acompañar a las personas En una experiencia Que era nueva Que iba a ser Obviamente muy difícil Que nos provocaba Incluso mío Y en esa bataola Y de manera muy rápida Creamos esta plataforma digital Que llamamos Municipal Delivery Y que hemos nutrio Con las grabaciones Que el teatro tenía De ballet, ópera Y concerto Principalmente A lo largo de la historia Es cierto Que el material de archivo No teníamos Tanta cantidad Hemos logrado De todas maneras Recolectar Y poner al servicio A las personas De manera gratuita Estas producciones Y hemos aprovechado También de hacer puente Con otros teatros Y organizaciones del mundo Como el Teatro Colón De Buenos Aires Y el Teatro Real De Madrid Para compartir producción La verdad Que ningún teatro Tenía tanto material Para poder tener Casi todo un año De modo digital La sorpresa Maravillosa Fue que lo digital Nos permitió Derribar barreras De acceso Geográficos Y económicas Y hemos podido Tener un público Que en el análisis Con el Google Analytics Que es la herramienta Que hemos ocupado Hemos tenido Mucha sintonía De personas De todo Chile De extremo sur Extremo norte Personas que nos han dicho En mi primera ópera El primer ballet Que mi hijo ve Entonces Nos hemos podido Dar cuenta Que al margen De esa conversación Artificial Que algunos trataron De levantar al principio Respecto de Que estábamos matando El vivo El vivo va a tener Siempre su importancia Y el digital Depende del vivo Entonces no es una cosa Que nunca más haya vivo Pero también es cierto Y yo creo que es honesto Que las personas Que estamos en cultura Veamos Que logramos derribar Unas barreras Que de otra manera No habíamos podido hacerlo Gracias a la tecnología Entonces El desafío Que ahora viene En adelante Es que a este Este alcance De 12 millones Que hemos logrado Con todo lo que hemos hecho Que a este alcance Seamos capaces De seguir sumando Personas Y en este minuto La gran reflexión Que tenemos Es cómo poder tener Una plataforma De manera De modo de tener Acceso gratuito A espectáculos X Pero también Acceso pagado Porque también es cierto Que las organizaciones Estamos sufriendo Financieramente Enormemente Con esto del COVID En general El teatro Y los espacios culturales No son espacios comerciales Tenemos que hacer Bastante esfuerzo Y todos los hacemos Con mucho gusto Para poder tener Lo más Sanas posibles Pero junto con eso Hay que decir Que esto del COVID Ha sido Mastroso Para el sector cultural Y por eso Tener algún tipo de ingreso Para las organizaciones Y los artistas Es importante también hacerlo Entonces en este minuto Estamos en las primeras Experiencias Que vamos a tener Unas fines de octubre Ahora Con una experiencia Un concierto pagado Pero no porque Queremos transformar Toda la plataforma En paga Sino que porque Queremos empezar A experimentar Para ver Cómo vamos a hacer Esta división Para mantener Esa plataforma De acceso gratuito Que sabemos Que hay un público Importante Que la adquiere La necesite Y la valora Pero también Tener una plataforma Paga Que nos permita Que nos puedan pagar Y apoyar Al teatro Y los artistas También pagar Una cosa Razonable Por tener Acceso digital A un cierto Tipo de espectáculo ¿Cómo fue Esa producción De empezar A rearmar O armar El material Que se empezó A producir En formato Digital Durante el primer proceso Cuando comentabas Que se acabó El material De que ya no había Más que proyectar Digamos ¿Cómo hicieron Este trabajo Como de Búsqueda De información Incomiable Del departamento De plataformas digitales Junto con El departamento De comunicaciones Y el departamento Artístico Y al final Todo el equipo Se puso a Trabajar Si faltaba Subtitular algo Allá Se subtitulaba Que es un trabajo Muy minucioso Y muy Lento Y ahí se hacía Por editar Porque estaba Grabación en bruto Pero no estaba Bien editada Ni con los Créditos Ni nada Entonces Empezamos A buscar Todas las alternativas De buena calidad Que había Y también empezamos Hubo gente Como el cineasta Gabriel Boucher Que nos ofreció Gratuitamente Poder pasar Su documental Que había filmado En el Teatro Municipal Hace unos años atrás Entonces también Tuvimos gestos Muy valiosos De muchas personas Que se acercaron Nos dijeron Que dono mis derechos Quiero compartir Con ustedes Esta grabación O sea Estaba realmente Se portaron muy bien Muchas personas Entonces por eso pudimos Y además La más institucional Lo que hicimos Fue contactarnos Con otros teatros Como el Teatro Real de Madrid Como el Teatro Colón De Buenos Aires Y dijimos Mira Por ejemplo La Casa de los Espíritus Del Valé de Santiago Ustedes tienen este concierto ¿Qué les parece Si hacemos un poco Un intercambio? Y de esa manera En alguna parte También lo que nos pasó Fue que el Teatro El Valé de Santiago Se transformó En alguna parte En un embajador Porque el Teatro Real de Madrid Que es un teatro Muy importante A nivel de ópera No tiene cuerpo artístico De valé Entonces estaban encantados De tener las grabaciones Que nosotros teníamos Y para nosotros Poder mostrar Lo que nuestra compañía hace Y la riqueza Que tiene el Teatro Municipal Artísticamente Estás pasando Pasando el nivel De la cooperación También a la cultura Me parece fascinante Que se produzca También a ese nivel Lo que pasa Es que Carmen Gloria Maneja el trabajo En redes Desde hace tiempo Es una buena gestora De redes Es muy importante Generar redes Sí El networking Que le dicen Es importante Va conociendo Distintas personas Y va armando Otros proyectos También la organización Ópera Latinoamérica Donde nos agrupamos Los teatros Que cultivamos El Valé La Ópera Y los conciertos En Latinoamérica Ha sido una manera importante De tender puentes Porque también Se han unido A esa plataforma De españoles Por ejemplo Con quienes también Hay bastante intercambio Entonces La verdad Que en tiempos de pandemia La cooperación Y el tiempo que viene Yo creo que En los próximos Próximos años También El tema de cooperar Apoyarse Va a ser muy importante Porque son momentos Muy difíciles Económicamente hablando Para todo el mundo Para el mundo público El mundo privado Las organizaciones culturales Las empresas Comunidades silvestres Así es que Ser capaces De colaborar Probablemente Sea más importante Que nunca ahora Hay una idea Ya clara Carmen Gloria De cuáles van a ser Las producciones Que van a ser Día de comprar Una entrada Y a las producciones Que van a ser Liberadas ¿Hay algún eje Ya que defina eso? No, no lo tenemos Estamos precisamente Trabajando En la idea En recopilar La información Que necesitamos En hacer ejercicio No tenemos Exacta claridad El desafío Que tienen Las plataformas digitales También es que A veces Puede ser Una fuente De ingreso Más interesante El hecho De tener un auspiciador Más que hacer Que la gente Pague una entrada ¿Me entiendes? Si de alguna manera Ofrecer acceso gratuito Teniendo un buen auspiciador Lo financie Eso a mí me parece Todavía mejor Porque en el fondo Puedes dar un acceso Más amplio ¿No? A lo que estamos haciendo Pero estamos explorando eso De a poco Tenemos que ir a más Tener una entrada baja También, ¿cierto? Tener un auspiciador Y tener una entrada Exactamente Porque en el fondo El tema de la gratuidad Es fantástico Pero en alguna parte Hay costos que hay que cubrir Costos de derechos Que queremos pagar La cesión de derechos De los artistas No tiene por qué ser eterna O sea, esa es la realidad Las personas se han acostumbrado Pero alguien tiene que Pagar lo que vale Los derechos conexos Los derechos más generales El compositor Necesita vivir de algo El bailarino El cantante También Organizaciones como El Teatro Municipal También Y no es porque Se haga un gran negocio Sencillamente Es porque hay que mantener La máquina funcionando Y los recursos Que nosotros recibimos Del Estado Público No son suficientes Para poder asegurar El funcionamiento Del teatro En un amplio sentido Entonces por eso Que es importante Poder tener Una fuente de ingreso Y que ojalá Sea cada vez más importante Si va Carmen Gloria ¿Esta rebaja De el presupuesto cultural Para el próximo año ¿También los afecta a ustedes En cierta medida? Sí, a nosotros nos afecta El 13% La discusión del presupuesto Ahora pasó Al Congreso Y se tiene que discutir Ahora durante octubre O noviembre Se dice que En una semana y media más O dos semanas Va a pasar El proyecto cultura Obviamente Son momentos muy difíciles Y muchas son las personas Que necesitan apoyo Desde todo punto de vista Desde el mundo De la cultura También Lo que pasa es que Yo creo que acá Lo que ha pasado Y que un poco Complejiza todo Con esta rebaja Presupuestaria Es el hecho Que hay decisiones Que se han tomado Donde el mundo De la cultura No ha estado Debidamente Esperado No digo que porque Nadie haya querido Pero sinceramente Hay un desconocimiento enorme Hubo Medio De ayuda Hicieron válido Tanto para el Modistar Arena Como para Una sala Mucho más chiquitita De teatro Entonces Claro Para las salas Más grandes O intermedias Como la nuestra Se hace inviable Poder hacerlo Entonces No ha habido ahí Siento yo El trabajo Específico Entiendo que En un primer momento Hay así Un trabajo Genérico Eso lo puedo entender Porque además Nunca habíamos vivido Una situación así Pero al día de hoy Donde ya hemos ido Pasando fase Se supone que Debe haber un rebrote Pero más allá De todo eso Una vez que ya Podamos abrir Que los teatros Puedan funcionar Los centros culturales ¿Cómo vamos a diferenciar Aforos más grandes De más chicos? Porque si no La verdad Se hace inviable Uno quiera o no Y yo creo que Todo el mundo quiere Que siga existiendo El teatro municipal El GAM En fin Otras organizaciones Pero se hace muy difícil Yo siento que La especificidad Del sector No ha sido Debidamente considerada Para poder Tomar medidas Que dentro De lo que se pueda Ayuden A que el sector Se reactive O sea Nosotros Somos los más golpeados Con el turismo Se ha hablado poco Del sector cultural En ese sentido Yo soy crítica En eso también De los medios Creo que se ha tocado poco Ahora último Un poco Y hoy día La gran preocupación Es las terrazas De los restaurantes Que me parece Así como es importante Los restaurantes También son importantes Los teatros Los sitios El teatro municipal Otros centros culturales Del país Son importantes también Entonces me parece que Hemos estado muy presentes Mucho gusto Lo hemos hecho Todo el sector cultural Y llegado el momento Es como que Tuviéramos que estar ahí No sé Como por Generación espontánea Entonces Eso a mí Me duele Un poco Porque siento Que como país No tenemos Una posición Realmente comprometida La que sea Uno la comparta más La comparta menos Porque esto no es a gusto De todo el mundo Evidentemente Tiene que haber puntos de vista Pero más allá Que a uno le guste o no Una decisión Más de país Y no Y creo que en eso Se incluye La sociedad civil Las personas Que pagan Un entrar al público El mundo público Y si definimos Que los restaurantes Y los malls Son mucho más importantes Que los espacios Creativos y de cultura Bueno Es importante Socializarlo Pero tener Una posición clara Y no vivir de fantasía Porque en momentos Como este La fantasía Serena baja Exactamente Dentro de esa idea En definitiva ¿Cuál sería Como tu propuesta Para que esto En una pequeña Instancia Puede empezar Como a fluir De mejor manera Y finalmente Es como Como decretar Digamos Una idea Muy concreta En relación A avanzar En ese tema Mire yo creo Que es una Discripción General Y tiene que desarrollarse Probablemente Una visión Respecto Del sector Cultural Un poquitito De más largo plazo Más allá Del tema plata No es solo la plata Efectivamente La plata es algo Por supuesto Que es importante Y por supuesto Que permite Seguir funcionando En el sector cultural Somos personas Todas creativas Los artistas Los gestores También tienen que serlo Ustedes lo saben Para poder tener a flote Todos los proyectos Entonces Pienso que Sincerar Y definir De qué manera Pensamos Que es importante Tener un sector cultural Evidentemente Me da la plata Compararnos Con Europa Con Francia Que es un país Muy estatizado En muchas cosas No es nuestra realidad Tampoco es nuestra realidad Estados Unidos Porque Chile No tiene una cultura Filantrópica Ni un sector Filantrópico Con una ley Y donaciones Y donaciones Desarrolladas Que permitan Tenemos aportes privados Que son súper importantes Por supuesto Que si tenemos Un apoyo público También Que no es suficiente No es suficiente Pero en el fondo ¿Cómo vamos a hacer Para que Esa combinación Funcione Y con miradas De largo plazo Las organizaciones Culturales Necesitan estabilidad En el tiempo También financiera Para poder desarrollar Ideas Desarrollar proyectos De otra manera Un poco de una improvisación Todos los años Y creo que eso No le hace bien Al medio cultural En general Entonces yo creo Que falta conversarlo Falta transparentar Falta sincerar Y falta decir Nosotros como país Estamos dispuestos A tener un sector municipal O no Dispuesto Uruguay Montevideo Un país mucho más chiquitito Que Chile En volumen de habitantes Su capital Montevideo Cuánto tendrá Un millón y medio De personas Que viven ahí Montevideo Tiene dos teatros Que financia el Estado También tienen aportes privados Pero tiene dos teatros Tiene dos orquestas En una capital Muy chiquitita Entonces cuando yo veo eso Donde hay un millón de habitantes Santiago Que tiene seis O cuántos somos ocho Creo que son En Santiago No recuerdo bien No somos capaces De soñar Un teatro A lo mejor no queremos Y es viable Pero o sea No viable Y es aceptable Es un punto de vista Pero creo que hay que sincerar De qué punto queremos Invertir En realmente cultura Yo hablo Es específico Por el Teatro Municipal En Santiago Y todo lo que eso significa Sobre todo Para el desarrollo De las generaciones Nuevas ¿No? También finalmente Se crearon Hace un par de años Varios teatros Pequeñitos Importantes también Dentro de cada región Y que no sé Tienen algún lazo Con ustedes No creo En cierta medida Pero que también Van generando Estos como Dobles discursos ¿No? O sea La infraestructura Es verdad Que mejoró mucho Hace años Que Chile Está invirtiendo En infraestructura Y eso yo creo Que es muy valioso Y hay que Resaltarlo El tema Es que falta Ahí más Que una adentro Y faltan Fondos Falta aporte Porque al final El aporte privado También es limitado Y al final Se termina dividiendo En más En más espacios Por ejemplo Hay espacios Que ni siquiera Tienen acceso A algunos de esos aportes Entonces La infraestructura Mejoró mucho Y eso yo creo Que es algo muy positivo Y hay que resaltarlo Pero Hoy día Hay algunos De esos espacios Que están cerrados Que no tienen gestión No hay fondos Para poder hacerlo funcionar Entonces Claro Ahí como que Nos quedamos cojos Nos faltó mirar Qué venía después De esa construcción De infraestructura cultural Cómo iban a ser Los años Que seguían A lo mejor Construimos un poquitito Más de lo que Podíamos tener También eso puede ser Una conversación Yo creo que Pensándolo Y poniéndole esfuerzo Creatividad Y compromiso Pienso que Chile En eso puede avanzar Mucho más Sobre todo Carmen Claro Pensando que han salido Millones de artículos Sobre todo En Europa Y aquí debería salir Algunos así Sobre el corazón De la pandemia Ha sido La actividad artística Online Como todas Las versiones Toda la gente Que hemos estado Con teletrabajo Hemos visto Un espacio Para que nuestro espíritu Se despliegue En las producciones Del municipal Las producciones De los teatros Las producciones De los teatros Extranjeros O sea El aspecto artístico Cultural Es un aporte Importantísimo En la sanidad De las personas En la sanidad No solamente En el conocimiento Sino que también En la sanidad mental Yo leí un artículo En un diario Francés El otro día Donde decía Que todo lo que han hecho Se han hecho online Ha mantenido a las personas Lejos de la depresión Bueno Limitado Cuando a lo mejor No puedes cambiar El auto Como quisiste Cuando a lo mejor La patiné La bicicleta Que tenías Que está tan de moda La bicicleta Tampoco la pudiste cambiar Cuando a lo mejor No tienes plata Para viajar Por Chile O fuera de Chile En el fondo La libertad En cierta manera Y la riqueza Te la da Lo que tú tienes adentro Y eso es algo A lo que contribuye Muy decididamente Las artes Porque la cultura Es un término muy amplio Pero Si te gusta leer Si te gusta la poesía Si te gusta escribir Si te gusta O sea Ese universo personal Que la cultura Ayuda a construir Es lo que hace Que las personas En un contexto De confinamiento Están capaces De tener libertad Porque es una libertad Que tiene que ver Con tu interior Entonces De alguna manera La cultura En este sentido Hemos acompañado Y creo que las personas Lo saben Pero al final A largo plazo Cuando vienen momentos Difíciles Lo que hace La riqueza interior Que te da El tener una vía Artística Cultural Intelectual Más rica De pensamiento De conversación Lo que hace Es que tú seas capaz De transitar De mejor manera Y eso es de una manera Más sana Mentalmente también Como tú decías Te permite transitar Por esos lugares De mejor manera Yo creo que ahí Hay un rol De la cultura Que se percibe Más fácil En lo inmediato Y en lo instantáneo Pero no hay Tanta conciencia De ese rol A largo plazo En un desarrollo Humano En una zona Más sostenible En el tiempo Entonces yo creo Que ahí hay Un problema De por qué Efectivamente Hemos estado Muy presentes Si ha sido así ¿Qué pasa? Después uno dice ¿Por qué esto No está funcionando? Porque probablemente El rol de la cultura En esa parte Más profunda Que no es La entretención También es entretención Pero en un paso Un poquito más profundo Abajo Ahí es donde falta Probablemente Quedarse y hablar Más de eso Y además pensando Que los creadores Y además los gestores Que están en los pasos Culturales No solamente Crean y generan Obras Por decirlo así Solamente Porque quieren ellos Trabajar Sino que también Porque es una necesidad Profunda De darle a los otros De darle a la sociedad O sea ¿Por qué el municipal No puede quedarse afuera De todo lo que está pasando En la pandemia? No solamente porque Tiene que generarse Sino que también Porque hay una Función social Que el municipal Cumple Y lo mismo Con los actores Con todos los grupos De teatro Que ahora hay Obras en todos lados Y hay opciones Hay una función Que el artista Que el creador Siente que es muy importante Que no me puedo quedar Al margen Tengo que donar A otros Y eso tampoco Se valora Siento yo Que no se valora Claro Es algo Probablemente cultural Por distintas razones Pero creo que Probablemente Como sociedad Podemos hacerlo Mucho mejor Tendríamos que tratar De hacerlo mucho mejor Porque Chile Ha tenido una economía Que ha crecido De manera sostenida Donde el país Se ha desarrollado Es verdad Que con temas Pendientes Es cierto Pero donde El país Ha mejorado Muchas cosas Y donde probablemente Llegó el momento De decir Para seguir mejorando Entre comillas Tenemos que hacer Estos cambios Y ahí es importante Que entre el tema cultural Porque al final No está presente En las grandes mesas En las grandes conversaciones En los análisis Que se han hecho El tema cultural Apareció ahora Los últimos días Por el tema del recorte Pero antes de eso Durante toda la primera parte De la pandemia Nadie hablaba Del tema cultural Hablábamos Los mismos de siempre Que somos quienes Estamos en la cultura Pero no otros actores Que formen parte De otros sectores Cuando esos actores De otros sectores Se vean Conminados Hablar del tema cultural Yo creo que ahí Vamos a ver Dado un paso Antes de eso Lo veo un poco difícil Nosotros En el sector cultural Hemos hecho un esfuerzo Por saber integrar El tema financiero Y económico A la actividad Que nosotros hacemos Que su inspiración Es comercial Entonces por eso De repente Pareciera que no nos Que no importa Por supuesto que importa La sustentabilidad De una organización Su finanza sana Transparente Es prueba Todo eso Es muy importante Pero así como nosotros En el medio cultural Que es un medio Netamente creativo Innovador Ha incorporado El tema económico Es muy importante Que el tema económico Las actividades Financieras En fin Más específicas Incorporen el tema Cultural Artístico Las mejores sociedades Son donde todos Los temas Se articulan Y se conectan Todas Claro Claro que sí Entonces esa discusión Que claro No entra como En la dicotomía Como de qué saber ¿Qué es primero? Como igual La gallina ¿Quién será el primero Que tendría que lanzar La primera piedra? ¿Serán los medios De comunicación? ¿Serán el gobierno? ¿El Estado? ¿La sociedad? No, yo creo Yo creo que Los grandes humanistas Y los grandes pensadores Han estado muy ausentes De la vida pública De Chile en general Y no hablo Solo de artistas Creo que Los grandes gurúes Hoy día en general Todo el tema económico Es el que manda Entonces Hay una mirada Del mundo Que es más humanista Que está más vinculada A un conocimiento Filosófico Histórico Que pasa Por otro lado Que pasa por otros lados Que ha estado más ausente Y eso hace Que esa Que esa comunicación Esa palabra Esa manera de ver el mundo Vaya quedando un poco arrinconada Por no decir Muy arrinconada Y claro Mientras tú menos lo comunicas Menos se sabe Menos se comparte Menos se reflexiona Entonces yo creo Que los grandes Las personas Que tienen una visión Más humanista Y las cosas más completas Han estado ausentes Hace tiempo ya Hay Por supuesto Las personas Que tienen una figuración Que es muy valiosa Pero en general No se toma muy en cuenta No sé cuánto se valora La filosofía La idea digital En fin Son ese tipo de reflexiones Que parecen un poco Extemporáneas En este contexto De pandemia Que estamos viviendo Pero yo creo Que es algo cultural Yo creo Que podemos remontarlo Yo creo Que podemos hacerlo mejor Pero es un esfuerzo grande No solo de las organizaciones Culturales Nosotros Pienso que en general Los artistas Y las organizaciones Se han esforzado mucho Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Que estamos batallando Contra O sea Pero lo hacemos Con mucho gusto Porque creemos en esto Pero hace falta Que se suban Otras personas Y otros sectores Y yo creo Que eso es lo que está pendiente Que se unan más mundos También Gloria Vamos a conversar En detalle De la programación De lo que ha hecho El municipal Hay algo Hay un aspecto Muy importante Que son las tertulias Que le gustan A mucha gente Hablando de conversación Que reúnen A personas De todas las edades Cuéntanos de eso Bueno Sí El nombre Me da risa Porque es como bien Decimonónico El nombre Es como bien No estamos muy modernizados Ahí Pero lo que queremos Recoger con el nombre Tertulia Es esta capacidad De poder conversar Con los artistas De poder introducirse De manera más profunda En sus universos En sus mundos El poder crear Una conversación Y ha sido Una experiencia La verdad Que muy apreciada Siempre lo fue Nosotros teníamos Tertulias en vivo También en el teatro Pero lo que hablábamos antes Que a través De la herramienta digital La verdad Que si antes Teníamos 50 personas Hoy día Somos capaces De llegar A 350 personas Y muchas veces Las reproducciones Y las visualizaciones Llegan a ser miles Cuando lanzamos La temporada 2021 Marieta Que a ti te consta Que ha sido históricamente Hecha para los periodistas Que por supuesto Que es muy importante Porque son quienes comunican Este año Lo hicimos así De manera virtual Y se pudieron conectar Los abonados y todo Y el público general Y llegamos Estamos como cerca De las 10.000 visualizaciones Entonces Chuta Y uno se pregunta Qué interesante Y con las tertulias Ha pasado lo mismo No en ese volumen Pero es una instancia De conversación Y de participación Que también es muy importante Para las personas De poder conversar Preguntar Y eso ha sido Algo que ha sido Muy bien evaluado La verdad Que es la comunidad digital Del Municipal de Libere ¿Hay algún hito En alguna de las tertulias Que sea un hito Durante este tiempo? Mira No te voy a mentir Porque no sé el detalle Pero sé que todas Han tenido Un Han tenido Una llegada similar Y han tenido Sé que las de Paolo Cortolameoli Son muy apreciadas Y que Paolo Es un hombre Un artista Un director Muy comunicativo De traspasarle Muy bien eso A las personas Así que han sido Muy exitosas Entre otras Perfecto Lo último Que recibí por mail El Municipal Punta Y Banca Lo encontramos Sí Mira En todo este tiempo Que nos hemos podido Cuestionar Y pensar En varias cosas Nos dimos cuenta Que no éramos Suficientemente Proactivos Con nuestro público Abonados Y consideramos Y consideramos Por eso decidimos Comunicarnos Comunicarnos Con el Punta Y Banca Una vez al mes Con todas las personas Que están en nuestra base De datos Nuestro público Quienes compran Entradas O abono Para poder ir Haciendo Y empezar A sacarle De menuzal Y sacarle Todas las migas Para poder Comunicar De la mejor manera La riqueza Y la maravilla Que hay atrás De lo que el teatro hace De las personas Que conforman el teatro De los artistas Que vienen invitados De los artistas chilenos Del trabajo De gestión Que se hace Que también es muy importante Así que Me alegro Que te haya gustado Marieta Porque hoy Estuvimos La verdad Que como dos meses Completos En ir y venir Después no nos gustó Lo que habíamos logrado Antes de mandar Habíamos llegado a una parte No nos gustó Con el equipo Dijimos No, cambiemos esto Y al final Llegamos a un lugar Que creo que vamos A ir mejorando Y enriqueciendo Cada vez más Y que me alegra Que lo valores Porque la idea es esa Está hecha para ustedes No es para nosotros Nosotros nos devierten Mucho hacerlo Nos entretenemos Porque nos gusta Lo que hacemos Pero está pensado En los públicos Del teatro municipal De Santiago Y además Y educacional De verdad Es un pedáctico Porque es un pedáctico Supergerse Por ejemplo En la vida de Ramón Vinaí Ponte tú Que fue uno Que me hablaba mi mamá Mucho de ese cantante Y verlo Que ahí en Montibán Estaba él presente Con fotos Con quién era Y todo Por ejemplo Es un salto Muy interesante Claro Sí Es importante Porque nosotros Tenemos una sala Ramón Vinaí Por ejemplo Y hay personas Por supuesto Quiénes siguen Quiénes siguen En el mundo Pero saben Perfectamente Quién es Ramón Vinaí Pero no todo el mundo Tiene por qué Saber quién era Ramón Vinaí Y es un nombre Importante Como Claudia Parada Como Claudia Rafa Entiendes Que son artistas Que han llevado Finalmente el nombre De Chile Por todo el mundo Los artistas Son grandes Embajadores culturales De nuestros países Y yo creo que La vida cultural De un país Demuestra Cuán interesante Es ese país Es como la edad Que uno ya después Dice No hay que ser tan bonita Como interesante Pienso yo Que los países Tienen que tratar De ser más interesantes Que tan perfectos O bonitos Porque eso también Es atractivo Para otras culturas Y porque tenemos Mucha riqueza Que tenemos que mostrar Que ojalá Y podamos mostrar Porque habla bien De lo que nosotros somos De la mejor parte Que tenemos Entonces Que bueno Y así va a seguir El punto y banca Ya estamos preparando El número dos Muy delicado también El tema de las puntas Con ese video Con Katy ¿No? Y Marcela Marcela Boycoche Y Caterin Rodríguez Muy delicado ¿Cierto? Hermosísimo Muy lindo Hay personas que piensan Que las zapatillas de punta Son de palo De madera O que son No sé qué Y claro Y no saben Que son de tela Que están pegadas Con un pegamento especial Y que se van ablandando En la medida que se usan Y es lindo también Abrir ese Este mundo Porque probablemente Después cuando las personas Ven un espectáculo En vivo O en digital No sé Saben algo más Y saben algo distinto De algo que Que aprecian Y que les gusta Y que saben Que los trae A lo mejor No saben Todos esos detalles Pero ahí los pueden conocer Este producto Que tiene que ver Con meterse detrás De bambalinas Y empezar como A mostrar un poco Qué es lo que está pasando Por atrás Por dentro Como abrir un poco Este secretillo Que se supone Que pasa detrás Del escenario Me parece fascinante Porque además No solo es romper No se trata De romper la magia Sino que además Como de entregar Un conocimiento extra Y una cercanía Que finalmente Claro Los que estamos afuera Tenemos a pensar Que finalmente Es como Son sueños cumplidos Sobre el escenario Pero que Forman parte De personas reales Así es Todos esos sueños Están hechos Por personas reales Y yo creo que Esa es la maravilla De ir mostrando Porque hay personas Ahí que pintaron Ese telón Que lo han hecho Tal momento Y que lograron Tal efecto Y eso Uno se maravilla Igual Hay que entregarse Ahí entre El artista Y el público El escenario Y el público Hay un pacto Que es Yo me entrego A esta fantasía Cuando todos sabemos Que eso está pasando En un escenario ¿Cierto? Y que a lo mejor Hay cosas que pasan Ahí que difícilmente Uno las puede creer En la vida real Pero es entregarse Una experiencia Que tiene que ver Con una fantasía Con un sueño Con el ver reflejada Una parte de la realidad O una parte De un sueño también O de mundos Que uno desconoce Pero para que todo eso Sea real Se necesitan personas atrás Y por eso Que es importante Ir mostrando Cuál es ese trabajo Tan puntual Porque pone en valor Lo que es Sí Además que uno No se imagina Lo importante Que puede ser Un artista Un creador En determinado momento Para una persona Yo el año pasado Fuimos a sacar Una cuenta Para la fundación Por la revista De Danza Y la señora Vio una Revisión Día cuenta El banco de estado Vio una revista Donde estaba Luis Ortigosa En la portada Y dijo ¡Ay! Luis Ortigosa Yo cuando llevé A mi hija Por primera vez Y lo vio bailar Mi hija Cambió para siempre Se le abrió El mundo De la cultura Empezó a leer Que siempre quiso Ir al ballet No importa La entrega Más barata Etcétera Luis le iba a mandar Una foto filmada Pero pasó todo esto Con la pandemia Y no pudimos Pero es impresionante Imagínate La señora nos cuenta Que la hija Quedó muy impresionada Que se abonó Al teatro municipal Que va siempre Pero o sea Hay un cambio En un ser Simplemente Por ver bailar A un artista Claro Porque en alguna parte Ese artista Tocó el corazón De esa persona De esa niña Y cuando eso pasa Que es lo que está buscando El artista Cada artista Que trabaja Que se produce No importa la disciplina Que cultive Lo que buscan Es una experiencia Emocional e impactante También puede ser Una experiencia Más intelectual El arte De pronto contemporáneo Va un poco Pero la música Son cosas Que te pueden llegar Muy adentro Y transformar Tocar el corazón El alma De esa persona Y quien sea Eso ya vale la pena Haber hecho todo el esfuerzo Claro Esas experiencias Si las empezamos a repetir Yo creo que Si las empezamos a mostrar Mucho más Finalmente vamos a empezar A generar el cambio también Dentro del municipal Aparece este pequeño municipal Sí Que sigue con actividades Y que sigue con cosas ¿En qué está esta área? El pequeño municipal Estamos viendo De qué manera O sea Digitalmente Hemos desarrollado Actividades Pensando en los niños Han sido más cortitas No han sido espectáculos Todavía no hemos entrado En la producción De espectáculos específicos Para la plataforma digital Pero sí El municipal Tenemos el coordinador Que es Alonso Que es un actor Que es muy histriónico Y le encanta Junto con Ronnie Ancavil Que es un cantante Del coro En fin Hemos hecho algunos Han aparecido Hay equipo Apareció Desde el coro Apareció esta iniciativa De la ópera Calcetín Que son Que esta manera De presentar la ópera Más cercana a los niños Con el formato De las marionetas Que son calcetines Entonces han aparecido Experiencias De distintos lugares Del teatro Que hemos tratado De desarrollar Y estamos desarrollando Para el futuro Para poder seguir Siendo Espectáculos Actividades Propuestas Artísticas Y de contenido Que puedan ser atractivas Para los niños también Que es un público Muy difícil Es un público Muy tajante Se aburren muy rápido Asombrados Los niños Son súper Son los más Exigentes de todos Yo creo Más difícil que hay Y hay que tratarlos Como seres adultos Considerando que su universo Todavía es de niños Pero los niños De vida son bravos O sea Nosotros éramos Harto más tranquilos Uno le decía Se sienta ahí Y ve lo que Se veía Las mismas redes sociales Todo esto que estamos usando Ahora para conectarnos Hace que el mundo Tenga una velocidad Y un dinamismo Que marca Las nuevas generaciones Así que Ha sido un desafío Seguimos trabajando en eso Hemos tenido propuestas Y vamos a tener Más adelante Otras nuevas También En ese desafío Entonces La imaginación De ustedes Yo creo que ya está Vuelta loca Ya con tanta información Ya como que ya Que funciona todo el día ¿No? ¿Cuál es lo nuevo Y qué es lo que viene Ahora en relación A estas últimas Instancias de producción Digamos? Mira Vienen Actas cosas No puedo hablar demasiado Porque si no La Evelyn Aravena Que es la subdirectora De comunicación De tal Pero estamos trabajando Mira Decidimos No buscar tanto Hacer tanto Para todos los lados Estamos haciendo mucho Pero estamos tratando De concentrarnos En proyectos que creamos Que valen la pena Y que pensamos Que realmente Pueden ser un aporte Y en eso Estamos trabajando Ideas Algunos convenios La continuación De la ópera Calcetín También En fin Estamos metidos En todo eso Y también Al mismo tiempo Y día Trabajando Muy arduamente En la temporada 2021 Que va a ser Un año Muy desafiante En general Y para el que Ya nos estamos preparando El streaming Ya parece Que Teníamos la misma Bruna Tuvimos la experiencia De leer A Edgar Fernández La coreografía Que hizo Para la compañía Danza Sao Paulo Que se presentó De streaming En un teatro En vivo Pero con el Vacío Las butacas ¿Han pensado En algo así Usted? Hemos pensado En algo así Pero de hecho Hemos tenido Teníamos preparado Una temporada digital Suponiendo que volvíamos En octubre Algo que al final No sucedió Entonces estamos Ahí como Readecuando La temporada digital Pero sí vamos A hacer experimentos No es tan bien Definitivo El día de hoy Pero sí vamos A tener propuestas Que son nuevas Y que son Como más de cámara En el fondo Pero estamos todavía Vamos a estar Súper atentos De cuando eso Sea así Cuando la Evelyn Nos dé permiso De hablar de eso También Evelyn es la fuente De la información Así que allá Tienen que ir Ahí tenemos que ir A golpear la puerta La alternativa Esta es que la gente Siga mirando cosas afuera Todavía obviamente Que hay mucho producto Que nuestros vecinos Lejanos y cercanos Pueden seguir viendo En lo presente ¿Cuál es lo que Hoy día pueden seguir Todavía descargando Mirando Comprando? El Municipal Delivery Vamos en la temporada Número 5 Y en este minuto Me van a retar después Pero Está en todo el volumen De información No sé exactamente No sé si a lo mejor Ahí en el chat Si la Evelyn está A lo mejor nos puede escribir La ópera Calcetín Que ahí apareció ¿Viste? La ópera Calcetín Lo que vamos a meternos Ahora en la temporada Y que ya lo pasa Que ya llevamos 5 El Delivery Y es tanto el puzzle Ahí de títulos y cosas En el detalle Hoy día Entonces Pero estamos en la ópera Calcetín Y eso va a ser Digamos Se va a desarrollar En varios capítulos Digamos No va a ser Una sola experiencia Y lo otro que estamos Que viene Ahora a fines de octubre Una fecha Que ya va a salir Bien anunciado Que de hecho Hoy día teníamos Una campaña por redes sociales Que comienza El Dover Quartet Que es un cuarteto De música de cámara De gran nivel Que está asociado Al Curtis Institute of Music Y vamos a tener Una experiencia Que creó Nuestro departamento digital El Versus Donde vamos a hacer Participar al público Para que escojan El tipo de programa Que quieren Está la alternativa Hay una primera alternativa Y hay una segunda alternativa Que tiene obras De compositores Que son distintos Y aquella alternativa Que sea más votada En la que Dover Quartet Va a interpretar En una experiencia La primera La primera que van a tener Ellos de esta especie Es un experimento especial Para el Teatro Municipal De Santiago Y lo que queremos De esta manera Es recoger El afán Que tiene Nuestra comunidad digital De poder participar En lo que estamos haciendo Dentro de lo que se puede No puede hacer Toda la carta No es real Por lo menos Pero sí Aquí podemos Encontrar Una manera De poder participar Y ahí me están soplando Que Hayden Borjak Versus Beethoven Brahms Mira el nivel Es el Versus Que tenemos Queremos que la gente Participe Que opine Que vote Y ese va a ser El programa Que finalmente Dover Quartet Va a Va a grabar Y va a transmitir Por la plataforma Municipal Delivery Y vamos a tener También una conversación En vivo Con Rodríguez De un gran violista chileno Que es el De Dean Que es como el CEO Como la máxima cabeza Del Curtis Institute of Music Que junto a la Julia School Son las más importantes Escuelas de músicos De Estados Unidos De un nivel Altísimo Y vamos a tener Conversación con Rodríguez Un embajador También de Chile Él vive hace mucho tiempo En Estados Unidos Pero es un embajador De nuestros músicos Allá también Y vamos a tener Una buena conversación Para poder Conversar con él De distintos temas De esta experiencia Y de a lo mejor Otras que pueden venir En el futuro En asociación Con el Teatro Municipal De Santiago ¿Quién iba a pensar Que íbamos a poder elegir En qué música Escuchar Desde el Teatro Municipal? Es fantástico La interactividad La interacción Me parece fascinante Sí Es como ver Sí Jack Hayden O Beethoven Bram Yo sospecho cuál Pero no voy a decir nada Para que no me digan Vamos a ver ¿A dónde va El gusto De los espectadores Auditores Carmencita Queda poquito tiempo Cuéntanos tú Quedan cinco minutos Cuéntanos lo que tú quieras Háblale a la gente Que lo va a ver después Y tú Es que hemos hablado Todo Marieta Me dejaste sin ningún repertorio No Despídase Usted tiene harto Harto que decir Sí Bueno Que son momentos Tan difíciles Y tan excepcionales Como este Nos vemos todos Como enfrentados A situaciones excepcionales Y difíciles Yo quisiera Que lo que viene Para adelante Por supuesto Que fuera Fuera bueno Para nuestro país Para nuestra gente En especial Para el medio cultural Que es donde a mí me toca Desenvolverme Y lo que hablábamos antes Nosotros Desde los espacios culturales Desde los espacios creativos Los artistas Hay tanto que poder Contribuir al desarrollo De las personas En momentos de mayor Necesidad Pobreza De tener Límites Porque no podemos Buscar Porque hay Cuarentena No importa Por la razón que sea Lo que hablábamos antes El tener una vida Artística y cultural Rica Nos da libertad interior Y nos da mundo Y nos permite Conversar así Sentirnos acompañados Aunque estamos Confinados todavía O nos permite viajar En la imaginación O conversar de otras culturas Enriquecernos Siento que ha sido maravilloso Como se ha democratizado El conocimiento Hay tantas clases valiosas Que uno puede tomar Escuchar charlas Algunas gratuitas Algunas tienen que ser pagadas Pero hay tanto Hay un universo Que se ha abierto Que se ha desplegado Y yo creo que hay que Aprovecharlo al máximo Para prepararse Para los otros desafíos Que vienen Estamos en un tiempo De cambio Está cambiando un paradigma Está terminando una era Eso es lo que está pasando Está terminando Probablemente un modelo En general Vienen Vienen Sin duda Que va a venir algo bueno Nos toca un momento De transición difícil Y bueno Pero ahí hay que estar Hay que estar de pie Y hay que seguir adelante Así es que Eso nada más Y que me da gusto De verlos a ustedes dos Ahí también Gracias Igualmente Estamos fascinados Realmente con esta conversación Que se nos fue rapidísima Por lo demás Te mandamos un abrazo Enorme Carmen Gloria Gracias 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 por tu dedicación Porque tú eres una persona Muy muy trabajadora Muy trabajadora Que eso no se ve ¿Cierto? Pero es una mujer Realmente trabajadora Que está ahí siempre Como entregándose En los temas En que tú te mueves Gracias por darnos Esto ahorita Para nosotros Es súper importante ¿No? Gracias Adelante con las conversaciones Con el programa Demasiado importante Así que Los felicito también Por el esfuerzo que hacen Y espero que nos veamos pronto Ahí Para que nos abracemos Un rato Nos vemos Sí, muchas gracias Te mandamos un beso grande Y hasta la próxima Enorme Y un abrazo también Chao Chao Los últimos dos minutos Vamos a presentar A nuestro invitado De la próxima semana Tan importantísimo Como Carmen Gloria Larenas Se trata de Francisco Sánchez Y Carolina González Fundadores de la compañía Trio Teatro Banda Que este año Cumplieron 20 años de vida Como ustedes saben Es una compañía Que toca el teatro histórico De Chile Y de Latinoamérica A través de la juglaría contemporánea Es decir Teatro Música Y recursos expresivos Del cuerpo En escena Pancho Es un tremendo conversador Y va a estar con Carolina Que ha sido actriz Y productora Durante todos estos 20 años De Trio Teatro Banda Aprovechamos también De despedirnos de ustedes Que están ahí también Compartiendo Y acompañándonos En este Caminar lento Pero seguro De lo que vamos a seguir haciendo En relación A estas conversaciones Y difusión Así es que Muchas gracias a ustedes También por acompañarnos Y los dejamos invitados Sí o sí El próximo jueves Con Francisco Sánchez Carolina González 20 años De Trio Teatro Banda Chao Que estén súper bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!